Papelito Te damos la llave de papelito Arranca papelito La llave de la felicidad Alegría Motivo de vida hay que festejar Alegría Las ganas son tuyas Y se le van Alegría No dejes de hacer Que te envuelvas Alegría Contagia Contagia Señoras y señores En homenaje a nuestra creadora María Rosa Aracaki Bruje la ventana Bruje Papelito Es la rica sensación Que te envuelvas Es la vibración Que en tu cuerpo avanza Llega cuando queremos amar Y darla por disfrutar En tu universo En tu universo Ya queda contigo Si en tu vida Regalas buenas vibras Propones de ser alegre Papelito En el carnaval Alegría Motivo de vida hay que festejar Alegría Papelito Alegría Las ganas son tuyas Y se le van Alegría No dejes de hacer Que te envuelvas Alegría Contagia 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 Alegría Contagia ¡Contactia! ¡Contactia! ¡Vamos todos arriba haciendo palmas y bailando! ¡Suena papelitos, revienta el carnaval! ¡Y se mueve arriba! ¡Todos bailando! ¡Todos cantando! ¡Estamos con papelitos, reventando el carnaval! ¡De a poquito, de a poquito! ¡La última comparsa de la noche! ¡La comparsa del Club Juventud Unida! ¡La recana! ¡Suena con papel! ¡Y suena! ¡Y suena así! Patucan los tambores de papelitos Explota la ciudad, todo se vuelve tan bonito No sé cómo explicar mi sentimiento tan profundo Yo soy de papelito y quiero ser para todo el mundo Patucan los tambores de papelitos Explota el ciudad, todo se vuelve tan bonito No sé cómo explicar mi sentimiento tan profundo Yo soy de papelito y quiero ser para todo el mundo A encarar la vida con alegría y poder contagiar Y radiar el poder de esa magia viva Que hoy es carnaval No hay que dejarlo pasar Es el momento Me ha portado más allá Con alegría Brilla y goza Tomando este recreo Para abrir la puerta Me damos la llave Que es papelito ¡Papelito! La llave de la felicidad Alegría Motivo de vida Que es fe, es fe, es fe ¡Papelito! ¡Papelito! Gracias.